Música Estamos en las octavas jornadas, o sea que son ocho años consecutivos organizando este tipo de eventos, como siempre tratando de articular con la escuela secundaria para que no exista tanta fragmentación entre niveles y sobre todo potenciar vocaciones que tengan que ver con los científicos. Ya tenemos todo cubierto, la actividad se repite tres veces en una actividad que se parezca un poco al módulo al que están acostumbrados los chicos que es de 40 minutos y este año también es interesante que un profesor de acá de la facultad que da clase en un profesorado terciario nos consultó si podían venir alumnos del profesorado de Biología, de Física y de Matemática a hacer tipo una observación de prácticas lo cual nos pareció muy interesante también porque ya estaríamos articulando tres niveles secundario, terciario y universitario. Creo que tenemos una participación que estaría en el 80% más o menos de todos los docentes de la facultad. Los alumnos de nuestra institución tienen un rol activo muy importante. Hay alumnos avanzados que hacen una visita guiada mostrando todos los equipos y los procesos que se realizan en la planta piloto. Estamos hablando de entre 150 a 200 chicos por día. Tratamos de que las actividades sean lo más prácticas posible, que los chicos realmente interactúen. Entonces tenemos actividades de laboratorio, ejemplo con reacciones químicas. Se trata de que los grupos sean lo más pequeños posibles, 4 o 5 integrantes, para que realmente sea interactivo. Pero hasta ahora hemos tenido muy lindas devoluciones, incluso después hemos visto los videos. Y la verdad que las devoluciones son muy lindas, son muy gratificantes. ¡Gracias!